Se ha anunciado oficialmente lo que será la transmisión oficial de Genshin Impact. Como saben, al final esta sí llegará el 27 de octubre, es decir, en dos días más. Y en ella podremos confirmar los banners que llegarán en la 4.2, así como ver gameplay de Furina, más información sobre la trama y contenido. Recuerden que viene una expansión del mapa de Fontaine. Por otro lado, también se espera que en próximos días sea el Drip Marketing de Navia. Este se espera que sea más o menos el 5 de noviembre y a pocos días de que caiga la actualización. También con ello se sabe que llegará una nueva beta donde se comenzará a revelar más información sobre Navia. Personalmente lo que más me interesa de la beta es conocer los nuevos sets de artefactos. Ambos me parecen opciones interesantes para darle una utilidad distinta o adicional a personajes Healer o Geo. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.